de la ville de Paris. Liberado el último rey francés que existía en el mundo, Serge Lassarevitch llevaba en cautividad desde noviembre de 2011 cuando fue secuestrado por Al-Qaeda en el Magreb islámico en el noreste de Mali. Desde hace más de tres años se encontraba retenido en el Sahel. La última prueba de vida de Lassarevitch databa de noviembre pasado. Decía que su vida estaba en peligro desde la intervención francesa en Irak y agregaba que esperaba no ser el octavo francés asesinado en el Sahel. A su compañero de cautiverio Philippe Verdun le mataron en 2013.